¿Qué tal amigos de Cancún Channel y Contra Punto Noticias? Hoy en el estudio me acompaña el señor Eduardo Galavís, él es el presidente del observatorio de Quintana Roja. Bienvenido a su casa. Al contrario, gracias por la invitación. Vaya que lo haces dado mucho de calvar este año. Así es. Recientemente usted está en una demanda en Contraloría Municipal. ¿Qué ha pasado con él? Sí, mira, esa denuncia que presentamos en la Contraloría es por diversos incidentes que se dieron en la aprobación de la Ley de Hacienda del municipio que como se establece a fin de año se envía al Congreso para que puedan aprobar su Ley de Hacienda vigente para el siguiente año. En esa el Cabildo envió una iniciativa con un formato, con una serie de puntos que en el Congreso la cambiaron con otro tipo de disposiciones y procedimientos que las organizaciones empresariales están viendo que está afectándole a su costo y sobre todo también la inclusión de un servicio de contenedores que no lo requieren los negocios porque ya lo quieren y que puede ser susceptible de que más adelante estos contenedores puedan contener una medición que puede ser a cargo de los negocios empresariales sobre todo de los pequeños negocios que están a nivel de calle. Ese sería todavía mucho más dedicado y por eso estamos haciendo este señalamiento y esta observación. Pero sobre todo también porque en este procedimiento se dieron cosas totalmente irregulares, ilegales. Por ejemplo, la iniciativa la envían al Congreso que se estudia en la Comisión de Hacienda y Cuenta y ellos determinan cambiarlo sin tener autorización del Cabildo. Un acuerdo de Cabildo solamente lo puede modificar el propio Cabildo. Entonces, si había necesidad de cambiarlo, se lo tendrían que ver remitido para su observación de autorización con los señalamientos y poder reenviarlo nuevamente. No, hicieron supuestamente, es lo que dicen los diputados, hicieron una consulta con funcionarios del municipio. Pero en el acuerdo de Cabildo no autoriza a ningún funcionario para que haga la negociación que pudiera dar base a ese cambio. Entonces, nosotros decíamos, esto es totalmente legal. No es válido. No es válido y por otra parte, no, se tiene que respetar lo que el Cabildo da. Otro tema que estamos señalando es que lo que ellos pretenden de cobrar de servicios de contenedores no está en ninguna ley municipal. No puede el municipio rentar un bien mueble, puede rentar bienes inmuebles, pero un bien mueble no lo puede rentar. Y tampoco que sea a través de un contratista, que es el que va a poner los contenedores. Entonces, esto es para denuncia penal incluso. También el concesionario tiene que cubrir lo que su contrato dice, no lo que ellos crean que pueden hacer o lo que quisieran hacer. Y hay un contrato que establece muy claramente las obligaciones contractuales que tiene con el municipio y ahí vemos que se está excediendo. Un punto también muy delicado es que en este nuevo procedimiento, el concesionario puso al servicio o la interacción en la página del municipio, su plataforma para poder señalar el número de kilos que va a darle al negocio. Esta interacción de plataformas creemos que está utilizándose en la base de datos de los contribuyentes y ese es un delito bastante grave. Claro. Porque son datos personales y privados de los contribuyentes y si lo abrió el municipio, está cometiendo una ilegalidad muy grave. Entonces, esas son las denuncias que presentamos. Y esperamos que la Contraloría tome una acción correcta, que no intente dar larga ni hacer una cortina de humo con eso porque los señalamientos que estamos haciendo son graves, como yo decía, incluso puede ser motivo de denuncias penales. ¿Ya pasó una semana y todavía no nos han dado nada? Yo espero en los próximos días tener alguna información y si no, haremos una ampliación de esa denuncia y ya con el respaldo de otras organizaciones que ya nos están diciendo que quieren también firmarse a esta denuncia. Son varios sectores que han levantado la voz por el excesivo, como lo que ellos dicen de la basura, el copalmex, el membro del centro... Todas las organizaciones empresariales, afortunadamente, están muy unidas a través del Consejo Coordinador Empresarial, el copalmex, la asociación de hoteles, la asociación de náuticos, clubes vacacionales, la carnidad, la canacintra, las cintas clases comerciales... En fin, hay una muy buena respuesta ante esta situación totalmente irregular. ¿Tendría que regresar el caso al camino? Tendría que regresar el caso al camino o que la legislatura apruebe tal cual le envió la iniciativa el camino. ¿La sesión de náuticos? Sí, pueden reponerle una sesión extraordinaria donde se pueda decir la iniciativa que envió el ayuntamiento en la que se retoma tal cual o que el cabildo haga una nueva sesión en donde considere este tipo de situaciones. Pero no es bueno que empiecen a decir el municipio diga... Y caiga la pelotita, ¿no? El Congreso fue el que tomó la decisión y que el Congreso diga esto fue el que... No, es una situación irregular, ilegal y que alguien tiene que dar la cara por esta situación. ¿No se estaba cobrando el ayuntamiento ya por el servicio del Congreso a raíz de ese problema, ¿no? Se dejó de cobrar pero ahorita están haciendo algo que creo yo que es dañoso de decirles, ok, te respeto lo que tú estabas pagando pero firman este acuerdo. Es una trampa. Es una trampa porque tú estás dándole una validez a lo que te va a cobrar más adelante y que pudiera llegar a ser sujeto hasta de una multa porque supuestamente excediste lo que tú dijiste. Porque lo dice claramente. En caso de tener una falsa declaración seré sujeto de la multa. Ya te lo están diciendo. Ya te lo están advirtiendo. ¿Y qué tiempo tenemos que esperar para que tengamos una validez? Es otra de las cosas que está... los aguanos se han estado revisando. El tema es que para poder tener tu licencia de funcionamiento tienes que hacer el pago de los derechos de la basura. Entonces, esto está siendo cuestionado porque no necesariamente tienes que tener el pago de la basura para que te den tu licencia de funcionamiento. ¿Por qué? Pudiéramos decir ese es un negocio 100% limpio y no voy a pagar basura. ¿Por qué? Porque es una transmisión de información por redes y aquí no genera un solo gramo de basura. Puede ser. Y sin embargo no te lo van a dar la licencia porque tienes que pagar a fuerza aunque sea un kilo y medio. Un kilo diario un peso 50 en ese sentido. Entonces, está mal. No te pueden condicionar a algo que a lo mejor no genera. Claro. Entonces, eso también lo... ¿Todo que esperar? ¿Un mes? ¿Dos meses? Tendrían porque el plazo es para el mes de marzo tener tu licencia de funcionamiento pero ya muchas empresas están tramitando ya su amparo creo que ya hay algunas que ya lo hicieron para que si no tienen su licencia de funcionamiento es responsabilidad de que les condicionan por el pago de la basura. Excelente. ¿Algo más que nos quiera agregar? Solamente que estemos muy atentos a este tipo de situaciones porque no se trata de que no se pague. Lo que se trata es de que no se generen abusos en lo que establece la norma y que no se formen normas que no tienen ningún contexto ninguna fundamentación legal y que van enredando todos los temas con la ciudad. Muchas gracias por su... No, al contrario, gracias por la invitación. A mí no es el cancuchá y con tampoco los días Eduardo Galavís presidente del observatorio Quintana Roo. Nosotros, hasta la próxima entrega.